Hola, hola mis personitas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video donde vamos a aprender cómo el nombre lo dice, hacernos una cirugía de nariz sin bisturí. ¿Cómo? Pues con contour y con cosas que les asegura que tienen en su cosmetic care. Vamos a pasar de esta nariz de cerdito a esto súper espectacular. Si es la primera vez que me ven y les gusta mi video, por favor suscríbanse a mi canal y activen las campanitas para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video con cosas súper interesantes de maquillaje, tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Un tip súper importante que tenemos que hacer antes de empezar con nuestra rutina de contour de nariz es que como tenemos la nariz ancha, muchas veces al momento de diseñarnos la ceja dicen como que pongamos el palito aquí y donde empiece el lagrimal, ahí tiene que empezar la ceja. Pero si tenemos la nariz ancha, un súper secreto y que de verdad funciona es hacernos la ceja un poquito más cerrada. Tampoco de Frida Kahlo, pero sí por lo menos un poquito más como a donde vamos a comenzar a hacer la línea del contour, así. ¿Saben qué? No empiecen justo en el lagrimal, sino un poquitito más cerradita. Voy a comenzar utilizando mi primer de NYX Pore Filler. Lo voy a aplicar bien en mi nariz, debajo de los ojos y en las mejillas. Ahora voy a utilizar un corrector de mi tono de piel para corregir lo oscuro que esté alrededor de mi nariz y con una esponja blender voy a difuminar bien bien, pero esto para cubrir toda la imperfección que esté alrededor de mi nariz. Ahora voy a utilizar esta base de Fit Me en el tono 228. Lo voy a aplicar con los dedos y de igual manera con una esponja blender la voy a difuminar bien bien hasta que toda la base esté uniforme. Utilizaré esta base de Adara Paris en el tono número 1, que es como 2 o 3 tonos más claros que el mío y lo voy a utilizar para iluminar la parte de abajo de los ojos, pero también para remarcar una como barrera en la nariz. Tenemos que dejar el tabique sin este iluminador para que nos ayude con el efecto de contour. Ahora vamos a difuminar el corrector con la esponja blender, pero sin pasarnos de la barrera que habíamos puesto en la nariz. Ese centro tiene que quedar así sin ningún producto. Vamos a cocinarnos la carita con este airspon translúcido. Lo voy a aplicar con esta esponjita de queso que la pueden encontrar en cualquier tienda de baratijas. Vamos a aplicar el polvo en todo el área donde pusimos la base de maquillaje más clara, incluyendo esta barrera, como siempre, blanca. No vamos a pasar a la parte del tabique de la nariz. Voy a utilizar mi paleta de contour e iluminadores de Beauty Creations y esta brochita plana y larga para hacer el contour de la nariz. Vamos a comenzar desde la ceja, todo, todo, todo el tronquito. Vamos a hacer dos líneas rectas y paralelas. Y en la parte de abajo de la nariz vamos a hacer un estilo de triángulo invertido. No olvidemos que en la parte del centro de la nariz no tiene que venir nada de producto. Ahora con la parte de abajo de la esponjita de queso vamos a difuminar un poquito estas líneas oscuras que hicimos para que no se vea tan, tan, tan marcado el contour. Voy a aplicar un poquitito más de polvo y listo. Ahora con una brocha vamos a barrer, barrer, barrer bien todo el polvito hasta quitar todo, todo, todo el exceso. Luego de eso me puse el blush, el iluminador, el labial, etc, etc, etc. Y ahora sí, el toquecito final. Esto de verdad nos ayuda demasiado a hacer el efecto como que está más respingada la nariz. Vamos a tomar un poquito de iluminador con una brocha difuminadora y lo vamos a aplicar en la punta y también a lo largo del tabique. Y listo, ahora sí, bien perris listas para triunfar. Y hasta aquí el video de hoy, mis personitas hermosas. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Por favor, practíquenlo y mándenme un mensaje a mis redes sociales que les dejo en la caja de los comentarios. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, algún odio que quieran sacar contra mí, que tengan en su corazoncito, por favor, escríbanmelo en los comentarios. Yo los leo todos. No puedo contestarles a las personas que me escriben cosas groseras, pero sí a las personas que me preguntan cosas de los cosméticos que uso, cómo hago esto, cómo lo hago otro. Igual me pueden pedir videos de lo que ustedes quieran. Ahora sí, hermosas, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.